Muy buenas, ¿qué tal? Están y bienvenido a un nuevo video más para el canal. El día de hoy voy a decirles y enseñarles cómo conseguir a los otros dos iniciales. En mi caso yo elegí a Oshowat y pues voy a ir por Rowlet y por Syndacway. Así que es bastante sencillo. No sé si lo podemos hacer antes de terminar el juego, en mi caso yo ya lo terminé, apenas me acabo de dar cuenta. Pero una vez que podamos, tenemos que venir con el profesor Lavender. Vamos a venir a hablar con él y nos va a decir saludos querido By Davids. En el laboratorio está muy bien, pero los Pokémon son criaturas de la naturaleza. Un poco de trabajo de campo siempre le sienta bien. ¿Crees que tendrías hueco de tu equipo? Claro que sí, por supuesto. Así que nos entrega Syndacway, como también nos va a entregar a este Rowlet. Aquí ven, aquí están viendo. Así que ahí tenemos a Rowlet y a Syndacway, ya tenemos a los dos. Hay otra forma de conseguirlos también, que son cuando se abren las grietas. Se pueden abrir grietas interdimensionales o dimensionales, no recuerdo el nombre muy bien. En el mapa una vez hay a Trapón, Rowlet, así que es como se consiguen. Ese es el video, espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like, suscríbanse porque se ven muchísimos videos. Más videitos, 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 videitos. Así que nos vemos. Adiós.